... ...hay que hacer lo que uno piensa del corazón... ...pero debe estar muy ordenado en la cabeza... ...y estratégicamente para triunfar. Nuestra organización tiene más de 25.000 puestos... ...que estamos asegurando año a año... ...facturando más de 4.000 millones de euros... ...con 3.500 agencias de viajes. La historia empezó en los años 60. Mi padre y mi madre se fueron a Alemania. Mi madre cuando estaba embarazada dijo que... ...no, mi hijo debe nacer en Andalucía, en Málaga. Debe ver el cielo de Picasso en azul. Siempre he querido ser piloto... ...pero un día, no sé lo que ocurrió... ...hice todas las licencias de piloto... ...y un día decidí de ser mi empresario. Fundé la primera compañía, German Wings... ...y ahí entró ya en los años 90... ...la sangre de empresario... ...y fue al turismo, creo que ahí... ...el 1 gen que tengo Andaluz... ...me llevó al turismo. Hay que tener uno muchas ganas de ser empresario... ...porque los primeros años la pasé muy mal. La sangre Andaluz me hizo... ...marchar adelante y dice... ...vale, vamos a continuar, sea lo que sea. Me dijeron, va a venir el Internet... ...y va a romper todas las agencias de viaje. Al fin, funciona, a los 10 años... ...me van a romper todas las agencias de viaje. Y así dije, no, el Internet... ...va a ser un instrumento más... ...de la agencia de viaje. Que no es solo broma y vino... ...y sol y playa... ...que el turismo está alimentando... ...bastantes familias y jóvenes... ...que deben luchar para su futuro. Y hay que prepararse... ...porque el mundo está cambiando.